Todos los angolinos nacidos entre los años 2000 y 2008 tuvieron la oportunidad de mostrar sus cualidades para así tener la posibilidad de integrar las categorías menores de la Universidad de Chile y poder ser como alguno de sus ídolos o como Johnny Herrera, angolino, que es uno de los referentes de la Universidad de Chile en estos momentos y es el mejor futbolista profesional angolino. Hace un par de años atrás comenzamos con este proyecto de captar jugadores dentro del país, ya sea desde Arica, Punta Arena, Mar y Cordillera y nosotros el año pasado, más o menos como esta misma fecha, estuvimos haciendo pruebas masivas acá en la región, donde lo cual nosotros nos fuimos súper satisfechos, eso nos da como un parámetro para poder volver quizás el próximo año y acá siempre, bueno, aparte que hemos tenido siempre el apoyo de Don Luis Gómez, que siempre nos recibe muy bien acá, nos facilita el tema del recinto, donde realizamos este tipo de actividades que da la oportunidad a los chicos de que puedan ser vistos y ver si tienen esas condiciones de poder estar en la U. ¿Qué categorías se probaron los niños? Bueno, en esta ocasión estuvimos entre las categorías 2008 hasta 2000, que en este caso son entre los 7 y 15 años, que en este caso, como les decía antes, están probando su opción, de ver si es que tienen las reales capacidades para poder llegar a un club tan grande como es la U. ¿Hay materia prima, hay talento en los chicos angolinos? Sí, nos vamos bien satisfechos con el profesor, bueno, ando también con el profesor Mario Santelices, que también es entrenador de fútbol, trabajamos juntos desde hace un par de años atrás en la U, y sí, la verdad, nos vamos súper conformes con las pruebas que hicimos acá, ayer estuvimos en Chillán, hoy día estamos en Angol, por algo nosotros volvemos a esta zona, porque sabemos que la materia prima, como lo mencionaba usted, es bastante buena, es chico con bastantes condiciones físicas, y eso es lo que nos está haciendo falta dentro de lo que es el fútbol en general acá en Chile. Esta es la ciudad natal de Johnny Herrera, ¿se puede observar algunos arqueros con condiciones para llegar a ser como él algún día, a ser uno de los referentes de la U y seleccionar así? Bueno, dentro de la prueba se vieron arqueros, hay uno que fue seleccionado para nuestro filtro que vamos a realizar en Los Ángeles, en el cual vamos a implementar un poco lo que es la metodología nueva que se ocupa acá en la U, desde que en este caso están los españoles, que es el jefe técnico, que es Dorta Murúa, que él trajo su metodología, y nosotros les vamos a realizar ese filtro, donde vamos a ver los chicos que fueron calificados ahora, y que dentro de esos chicos hay un chico, un arquero que es el año 2000, el cual también va a ser parte de este filtro. Javier Ignacio Campos Gatica fue uno de los seleccionados quien entrega detalles de esta prueba de jugadores para la Universidad de Chile que se realizó en la capital de Mayeco. Fue muy buena, hubo complicaciones en algunos jugadores, patadas y cosas, pero son cosas del oficio. ¿Cómo trabajaron ustedes como arquero? ¿Cómo trabajamos? No, una pichanga, y el que podía demostrarse, se demostraba. ¿Se fijaron en tus características? ¿Te han contendido? Conversamos ahí con uno de los entrenadores, ¿quiénes están nominados para la primera selección? Sí, yo creo que por el porte y cosas así, por lo técnico también. ¿Qué te comentaron ellos? ¿Por qué te seleccionaron? Que nada, que tenía características para llegar a ser alguien más, un biotipo. ¿Podría ser el nuevo Johnny Herrera en Colina? Me gustaría, sí. ¿Cómo te caracterizas tú? ¿Cómo te gusta jugar? ¿Cuál es tu estilo de juego? Con los pies me gusta jugar. Bueno, con las manos, cuando puedes utilizarla, la ocupo, sin pensar. ¿Algún arquero chileno e internacional que te refleje en él, te gusta o quieres ser como él o te ve las opciones de jugar? Johnny Herrera, siempre ha sido mi modelo a seguir, Angolín y todo, y ha sido grande. Y el otro que siempre me ha gustado es Memochoa, un mexicano. Yo siempre lo he seguido, tengo su razón. ¿Tus padres te apoyan en esta carrera, si la quieres seguir como profesor? Sí, siempre. No tengo nada que decir de eso. Siempre arrancan conmigo, hasta la china. Los captadores del fútbol formativo de Universidad de Chile se siguen centrando en el sur del país. Y por ello, el sábado 10 de octubre realizaron pruebas masivas en la comuna de Angol y no descartan una segunda prueba en la capital de Mayeco. ¡Suscríbete al canal!